¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato con Mariomarravid. Estoy preparado ya para una partidita. La cuestión... ¿Qué ha pasado? Pues que básicamente me he metido... He pensado que... No, me ha fallado el stream deck y pensé que me había dado a grabar y no sé si... Me he venido a por el garra salvaje, ¿vale? Menos mal que me he dado cuenta. Me he venido a por el garra salvaje, así que tenemos que derrotarlos a todos. Vamos a ver dónde están. Veo aquí un garra salvaje de estos. Débil a descarga. Caperuzo, débil a descarga. Otro caperuzo. ¡Ah, mira! Y tenemos uno aquí escondido. ¡Qué perro del infierno! Vale. Vale, ni he visto... Le he dado a empezar. Y la verdad es que ni he visto los... Los estos. Los spars que tenemos... No, no. ¡He ganado! Vale. He ganado. No sé por qué dice he ganado, pero bueno. Si veo a ir por aquí, me lanza para allí. ¿Y por qué me interesa ir nadie para allí? No me interesa. Vale. Vamos a saltar. ¡Ahí que va! Aquí. Salto otra vez aquí. Y de aquí, si le ataco a ese, ¿le mato? Pues de loco. Oye, pues mira que bien. Saco el logrador de aquí. Que le vaya atacando a ese. A ver, ese creo que se va acercando. Sí, ¿no? Sí, este se acerca a medida que le das golpes con armas. Vale. Curioso. Ese le lanza por ahí y ese por ahí. Pues vamos a saltar. Con este. Ey, por qué no entras. Salto aquí. Entramos en el cañón. Me permite llegar aquí. Y con este. Es que yo creo que no me interesa. Me puede interesar esto. Es que tormentas de... Torretas de fuego. Este es... Débil a otro. Perdón. Puedo sacar estas de salto. La lanza ahí. Es que si no le doy no salta. Así que me lo puedo caer. ¡Venga, aquí anda! Se va fuera. Y me voy a quedar... Tal que aquí. Que no sea fácil el crimen, eh. Y con esta... Me toca. Me toca, me toca, me toca, me toca, me toca. Hacer una selfie. Una selfie. Me acerco a esta. Me lanzo. Tal que aquí. Hacemos el maglodo. Le quitamos las armas. Y... Me voy tal que aquí. Y con la selfie... Puedo. Darle así. Me dimos por acá. Hacemos el acelerón. Me quedo trillado. No me lo puedo creer. Me quedo trillado. Espera. Antes de hacer la curación, me voy a acercar. Ya que tengo curación, pues la voy a hacer. Lo mitimos. Y vamos a sacar esta de aquí. Lo vamos a poner un poquito lejos. Y le vamos a atacar con la selfie. Yo creo que va a ser lo mejor. Porque va a morir igualmente. Y el maglodo yo creo que también va a morir. Ah, no puede atacar. Vale. Cierto que no puede atacar. Fuera de límites. No me da. Nos toca. Y derrotado. Vale. Tengo que acercar a la rabiz lo máximo posible. He ido hacia el sentido equivocado. Pero, aún así, me viene bien. Vale. Curamos a Rayman. Y le derrotamos. Vale. Perfecto. Además, os comentaba cuando iba de camino por el carro salvaje. Mira, nos curamos ahí bien. No llega a subir de nivel, eh. No llegamos a subir de nivel. Os comentaba que vi unas grietas en la pared. Entonces, ahora, ¿por qué vamos? Vamos a abrir ese hueco de grietas de la pared. Porque será un recuerdo. O unas moneditas. No lo sé. Vale. Esto de aquí. ¿Lo veis? ¿Esto qué es? ¿Una tortuga? Parece más un cangrejo, ¿no? Es una tortuga. Capitán Barbópera. Y yo creo que, salvo el combate ese de nivel 8, no nos queda nada en este. Vale, iré aquí. Tengo que volver para acá. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ajá! Tengo que hacer todo el marco fluido. ¡No! ¡Ah! Vale. Y tengo que ir a este. ¿Me la juego a hacer... ¿Este de aquí? Ok. Vamos a... Vamos a romper esto. 500, eh. Vamos a coger alguna curación más. Y me voy a intentar enfrentar a eso. La cuestión es que, al ser tres niveles, ya me da más miedo por no lograr por tiempos. Vamos a coger... Vamos a coger... Tengo de estos uno. Reinicia recuperaciones. Esto puede ser interesante. Va, vamos a ir así. Amigos de puñetazos. Vamos allá. Amigos de puñetazos. He analizado superficialmente este charco de ascolidad y parece que el combate cuerpo a cuerpo nos vendrá de perlas aquí. Rayman, Rabbid Mario, aunque vuestros estilos de combate son como el día y la noche, a los dos se os da muy bien sacar el puño a pasear. Lo que sea con tal de ayudar. No me pienso tomar esto a la ligera. Si veis que queda bien, chucad los puños y gritad con puñeros. A ver si le vendo la serie a la cadena. Vale. Vamos allá. A ver qué pasa. Diez minutitos de vídeo. Se nos va a alargar, pero bueno. Como tengo aquí todavía media hora de subir el anterior vídeo, que ha sido bastante largo, cuarenta y tantos minutos, no hay problema. Porque así subo los dos, uno detrás de otro. Y ya está. Uno más que tenemos. Otro más avanzadito. Bueno, capítulo 7 de este maravilloso juego. Derrotalos a todos. Vale. Uno de los pesados. Que es débil la descarga, mira este. No lo sabía. ¿Son siete de estos pesados? No me lo puedo creer. Son siete de estos pesados. Pues voy a ir hacia atrás y que vayan ellos viniendo poquito a poco. Vamos a ver. Buf, es que estos son muy pesados. Logrador lo vamos a usar y lo vamos a mejorar. Luego, creo que el otro que me puede venir bien. Es que este no, este no. El selfie. Selfie, selfie, selfie. Si aguantamos bien puede servirnos. Es que de los eléctricos... Es que de los eléctricos... Es que garra salvaje no. El maglodo es el otro que yo creo que puede venir bien. Pero maglodo, claro. Voy a... El fotín. Fotín. Y te mejoramos. Salud máxima 45. Vamos allá. No estoy yo del todo convencido. A ver, tenemos aquí para gastar. Estoy por subirme en la salud, eh. Estoy por subirme en la salud porque si no voy a estar fastidiado. Reducir aquí esto también puede ser interesante. Vamos a poner esto. Es que cinco golpes son muchos golpes. Si ya estás quitando doscientos y pico por golpe. Pero es que estos yo creo que tienen menos vida. Podría quitarlo. Y este se lo voy a quitar. Porque ahora mismo me da igual. Probabilidad de robar objetos. Necesito algo que haga daño. O la vida. ¿Cuánta vida tiene este? Uf, tiene poca, eh. Y estos son bastante... Torretas, torpedo... Hombre, el efecto de quemadura estaría bien. Hará rebotar al enemigo hacia otras torretas. Aplica efecto, super efecto de salpicadura. Tengo dos, eh. Tengo dos con este. Vale. Podemos darle dos. ¿Alguno me consume dos? No. Pues vamos a... Este. Daño de salpicadura. Dirección a otras. Aumenta el daño al impactar, creo. No, vamos a quitar esto y vamos a darle vida a Rayman. No me fío. Y ya está. Vale. Y de la rabid... Eh... Va, de la rabid paso porque no la necesito utilizar. Vamos allá. ¡Jodemos de sobra! Vale. Necesito saltar con este. ¡Salta! Le hago los dos acelerones. Y claro, no lo he pensado. Tenía que haber sacado antes el obrador. Me vas a hacer los dos acelerones. Con un poco de suerte se va para allá. A lo mejor no. Bien. Y voy a hacer el fotito. Cuatro turnos. Se cuesta. Y le hago el acelerón. Y voy a... Hacerle. El contragolpe. Mola el rabid más que lo he puesto, la verdad. Ese lo voy a dejar con vida. Con este intento protegerme. Aquí. Y con Rayman. Hombre, con este no me puedo acercar lo suficiente como para que Rayman no. Pues me voy a quedar aquí. Con Rayman puedo, 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 puedo. Y me he puesto... Al límite. Voy a acercarla. Ven aquí, anda. Ven aquí, anda. Me pego en el acelerón. Me hago el acelerón. Y... 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 Me protejo aquí atrás. Y le disparo. Adiós. Y le disparo. Y puedo que caiga afuera. Uno. Dos. Fuera. Y se queda a tiro de piedra. Ay. Me roba mucha energía. Y de este también. Va por Rabbid Mario. No. Ocho de vida. No mola esto, ¿eh? Bueno, encima vamos. Lo he hecho fatal. Lo he hecho fatal, me parece a mí. Es que a este le queda más vida. Acelerón. Acelerón. Y si le ataco desde aquí... Vamos a activarnos el contragolpe. Sí. Vamos a activarnos el contragolpe. Y este de atrás... Un poco de suerte. Y destaca. O algo. Criticazo. No muere. Un aplauso. Con este. Con este. Con este. Con este. Con este. Las torretas normales. Que se entretenga con esto. Que no sé si me puede atacar a las torretas. Ahora que lo pienso. Me tengo que proteger. Tal es de aquí. Y... Y con un poco de suerte. Hago el torpedo. Le lanzo fuera. Vale. Y ya estaría. Y ya estaría. Tenemos el turno. No voy a llegar. No voy a llegar en turnos. Tienen que estar varios muy juntos. Para ir con Radio Mario. Necesito curar. No le da. Necesito curar. Buenísima. ¡Ai que va! Vale Vamos a Invicto y muerto Tengo curación débil No, tengo solo el 70% Vamos a aguantarnos todavía Ese de ahí abajo No puedo En serio no puedo engancharme Ahí tío Es que no le mato No hay en serio gancho Cago en la mar salada Contaba con poder engancharme Así que lo único que se me ocurre es Tirar de objeto De explosión Conmuterle la protección Más daño Y desde donde le doy Le doy desde aquí Por alejarme un poquito No llego Le daño desde aquí Y le mato Vale Tres turnos Y van cuatro Tengo uno allí Que supongo que se acercará Y estos dos están muy pegados Están potenciados Con la del Banco de B Y este no se mueve Vale Vale Rabbid Mario Te acercas lo suficiente Para que este salte Este tiene el tornado Sí Tengo el tornado A ver ¿A dónde llegas tú? Vale Vale He sido muy dramático Pienso que sí que le puedo Inesperado ¡Ajá! ¡Prepárate porque se viene! Vale No le da acelerón doble No le da acelerón doble ¡Qué pena, tío! ¿Y este? Este sí que podía Vale Vale, vale, vale A ver Pensemos bien Si estos se mueven Necesito Hacer Contraataque Con este Me van a quitar Doble vida, ¿verdad? Es que las torretas No le matan Me quedo cubierto Intenta Lo intenta Pero nada Y ahora Con este No le mato Ni a uno Ni al otro ¡Adiós! Es que el selfie Hubiese sido clave Vale Vamos a intentar Matar al que está EO ¿Por qué no me vas? Ahora Uno Dos Fuera de límites Y muerto Me va a atacar A Rayman, ¿verdad? ¿Por qué no me ataco? Ahora que lo pienso Necesito ir a por esa muerte Me queda un turno Rayman Vente para acá Uno Y dos Vale Rayman Vente para acá Que tienes un salto Y con este Tengo un selfie Así que Vamos a hacer un selfie Y que este tiene A ver Rayman tiene Más Vamos a saltar Con el selfie Vamos a Esto Espera Que tengo Al tenero Y tenemos Esto Vale Y con Rayman Este no puede hacer Nada Porque este No puede Y con Rayman Tengo Seis segundos De volador Cagada monumental Cero por ciento Tío Y con este Es un cero por ciento Pero ZR A ver Cero por ciento Es que no tengo otro bloque Si cogiese uno de estos Es que es Tengo que asegurarme De tirarlas bien Vale Y ahora La cuestión es Si saco el torpedo Le puedo desplazar Si disparo con esto Es ataque en área Pero creo que aún así No le mato Vamos a probar Noventa y cinco Y no le No le gemé Cagada creo Crítico 33 Nada No me merecía la pena esto Sería bueno Sería bueno que me atacase No A Rayman no Precisamente A Rayman no Este lo voy a mover Por mover Pero no Este ya la mata ¿No? Si Son los turnos 27 minutos De vídeo Vale Pues Margarita Lograda Pocos puntos de experiencia Me parecen Para saber Que Era tres niveles Por encima del mío Porque Yo soy nivel 5 O creo Recordar que era nivel 5 Y ellos nivel 8 Se supone Bien Esta habían usado El objeto de atacar Para ir a comprar Otros dos Y Yo creo que Muy bien Esto ya está Al 100% Diría yo Esta parte de aquí Sube Un poquito Parece más insípido E intragable De lo que En realidad Es Vamos mejorando Que bordes ¿No? También parece más insípido Y tal De lo que Realmente Es Bien Bueno A ver Si hay algo Por haber Eliminado Todo De la oscuridad De este Plateau Los Duques Operísticos Vale Amigos De los Puñetazos Hecho Pues creo que De aquí Ya está Todo Realmente Voy a comprar Esto Y me voy Despidiendo Chicos Espero que el vídeo Se haya gustado Que os haya divertido Se haya entretenido Se haya servido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero Que me recomendéis A vuestros amigos Y además A vuestros amigos Espero verlos pronto En el siguiente vídeo No me falléis Más 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 Gracias.